Mediodía en la Reserva de Fauna Chico Méndez. En esta escena tan solo conseguimos ver la retirada del águila calzada, después de su ataque fallido. Por lo que se puede intuir, sería un ataque en vuelo rasante desde la derecha sobre una posible presa situada en el arbusto de la izquierda del comedero. Gracias por ver el video.